El torniquete, ah caray no de ser cosa fácil, holguita, adelante No, pero si hay que fijarnos muchísimo porque es esencial que sepamos Esto cuenta como primeros auxilios mi querido doctor Si claro Como estas? Muy bien tu? Que gusto de saludarte, hace mucho no me tocaba contigo Si ya tiene rato Oye pero que bueno por el torniquete, a ver con estos trapos, perdón trapos, con estos pedazos de pedazos Si son trapos Yo pensé que el torniquete se hacía con algo especial, alguna venda especial, algún no se Lo que pasa es que el torniquete lo puede, como es un sistema de primeros auxilios, lo puedes hacer con cualquiera Te acuerdas que vimos lo de entablillar que lo podemos hacer con cuadernos Si, si, si El torniquete lo puedes hacer con lo que tengas también, bueno obviamente con algo que apriete A ver, perdón, vamos por partes ¿Qué es el torniquete? El torniquete es una situación de salvamento de primeros auxilios, es una herramienta que sirve para prevenir una enfermedad Es una hemorragia severa, o sea ya es una, cuando ya estás aplicando un torniquete es porque desgraciadamente la persona se amputó ¿No? O sea se le, tuvo un accidente fuertísimo y se desprendió el brazo o se semi amputó ¿No? Que se cortó a la mitad Ajá Puede ser, por ejemplo, tenemos venas muy importantes que se desangran a una velocidad impresionante ¿Nos puedes decir qué venas son? Sí, es la vena femoral, bueno más bien las arterias, bueno de todos modos la vena o la arteria Lo que te dé es ya prácticamente una estación emergente ¿No? La femoral y aquí hay una que se llama braquial La femoral que está entre rodilla y... Exactamente, entre la ingle y la rodilla Ok Ajá Y la braquial que es... ¿En la parte de adentro? En la parte de adentro, sí, por esta zona aproximadamente Exactamente, y la braquial es también la parte de adentro del brazo que es en esta zona Ahora hasta dónde llega esa vena Porque por ejemplo, si te cortas aquí, si pasa la vena por ahí Sí, nada más que ya se llama diferente Haz de cuenta que son venas, aquí están venas y arterias grandes Se va haciendo más chiquita, pero todos modos si te la cortas abajo es el mismo trayecto Se le sangra igual Sí, bueno no igual porque... Ya menos Por ejemplo, los toreros, ¿no? Que les llegan a la edad en la femoral prácticamente ya es muerte segura si no se actúa rápidamente Mientras más lejano esté al corazón Sí El flujo sanguíneo es más... Más lento Más lento, ¿no? Ok Entonces, fíjate que el torniquete no se debe aplicar en todos casos Es una cosa que puede ser incluso hasta peligrosa porque puede originar gangrena del miembro O sea, si no lo sabes usar o si lo usaste en una situación que no deberías, puedes originar más problemas al paciente A ver, ¿te parece si mientras vas aplicando un torniquete nos vas explicando en qué situaciones y en qué situaciones, ¿no? Orale, orale Pero pues necesitamos un... Viene nuestro modelo de esta mañana Otra vez Él se acerca a Gus Gustinio Gustavo Traído desde la vela Italia Buenos días A ver, entonces... A ver, Gus, se supone que ya perdiste tu brazo, ¿no? Un reloj y todo, ¿no? Todo ya Este, un torniquete siempre debe aplicarse solamente en dos regiones En la zona, en la del brazo, más o menos una palma, por aquí Ajá, y en la zona de las ingles también una palma Una palma Por aquí Ok Ok No puedes aplicar un torniquete, por ejemplo, si se amputó el miembro de la parte inferior Ajá No puedes aplicar el torniquete aquí Ajá, tiene que ser aquí o acá Ah, es bueno saber Porque obviamente aquí es donde el flujo sanguíneo es mucho más Claro Con mucha presión y con más velocidad Y además aquí y aquí pasan dos huesos juntos Entonces, no tendría mucha función el torniquete Porque apretaría los huesos y realmente las arterias y las venas pasan por ahí No tendría mucha función Muy bien Ok Entonces, si el paciente está con alguna amputación total o parcial Obviamente, esto debe ser acostado, ¿no? Pero aquí no lo podemos hacer Digamos que es esta zona Entonces, hay que voltear la cara del paciente, obviamente, para que no vea, ¿va? Porque, pues, es algo impresionante Claro Y si hay algunas personas, decirles que le llamen, que le hablen para que esté un poquito Entretenido y no se dé cuenta Exactamente Entonces, siempre lo que tengamos, ¿no? Corbatas, este, lazos Yo traje una venda O sea, un cinturón, puede ser Un cinturón, lo que tú tengas, ¿no? Una venda que ya desdoblé un poquito Ajá Entonces, miren Ponemos dos trapos porque es lastima El torniquete puede ser peligroso porque lastima Entonces, siempre poner dos trapos o dos, este, lo que tengan Para no... No lastimar lo que queda Exactamente Entonces, estoy un poquito aquí ¿Qué tal que te pones... puedes bajar el brazo un poquito, Gus? Paciente, Gus, sí, ni ayúdele con su otra mano, no sea más malito Ándele Digo, aquí tenemos... aquí obviamente no... él tiene que estar volteado para allá Claro, él tiene que... bueno, en los casos, pero aquí ahorita sí nos puede ayudar Entonces, obviamente, va a parar Vamos un poquito para acá Primero tenemos que hacer un nudo, ¿ok? A ver, déjalo hago un poquito más para acá Si quiere, nos paramos todos, doctor, para que le quede cómodo Ya Nos paramos, nos sentamos Ya, así está bien, Ana Ok Mira, hacemos un nudo Aquí hacemos la primer presión Ajá, obviamente, tiene que ser un poquito fuerte Ajá ¿Ok? Hacemos un segundo nudo Y vean cómo queda aquí adentro una forma de O Ajá Ajá Entonces, aquí es donde vamos a aplicar el torniquete Tenemos que meter un objeto, un palo, una... Una batelita, una cuchara, lo que tengamos, ¿no? Y vamos a usar este... Ah, un plumón, por ejemplo Lo ponemos Lo que hay a la mano Hacemos la segunda presión, ¿ok? Y este es el torniquete O sea, obviamente, este es el que le vamos a empezar a dar vueltas ¿Va a doler un poquito, Gus? Ajá Por ejemplo, aquí ya dimos una primer vuelta, ¿no? Podemos dar más hasta que veamos que el flujo sanguíneo empieza a disminuir Digo, no te voy a dar más porque sí duele un poco, ¿no? Sí Y aquí, obviamente, aquí vamos a amarrar la pluma O lo que hayamos puesto con fuerzas contrarias ¿Ya vieron? Ajá Uno para acá y otro para el otro lado Lo amarramos para que no se regrese, ¿no? Ya se amarra, ya no se regresa Muy bien Porque aplicamos fuerzas contrarias Entonces, tú aquí puedes regular el flujo de la sangre Si ves que de repente aumenta el flujo sanguíneo Le sigues dando vueltas y vueltas Es como una llave Exactamente, es como una llave Perfecto Lo puedes ir regulando Lo puedes aflojar un poquito para que tampoco No necesitamos que esté tan apretado, ¿no? Si quiere, lo puede empezar a aflojar Porque ya su brazo Su mano ya está del color de la alfombra Ya está un poquito morado el brazo de Gus Perfecto, entonces, en los casos que nos acabas de decir Que haya más o menos perdido uno de los miembros superior o inferior O bien que se haya cortado Siempre es una palma abajo del hombro Una palma abajo de la ingle Y esto es en cuestiones verdaderamente de extremo peligro Amputaciones No hacerlas cuando hay hueso de por medio Y de hecho, perdón Podemos usarlo con presión que ya habíamos visto antes, ¿no? Muy bien En otras situaciones, perdón Ando bien Doctor Juan Carlos Carrera, muchas gracias Gracias a ustedes